Te dice que no puede vivir sin ti. Cuando tienes otros planes se muestra triste o molesto. Chantaje emocional. Resta importancia a tus logros y problemas. Tu opinión no importa. Minimización. Invisibilidad. Siempre quieres saber dónde estás. Opina sobre tu aspecto físico y tu forma de vestir. Revisa tus redes sociales. Control. Control. Vigilancia. Necesitas su aprobación para todo. Sugiere que pasas mucho tiempo con tus amigos. Sientes que no puedes ser tú misma. Aislamiento. Pérdida de identidad. Las descalificaciones son frecuentes. Amenaza con abandonarte. Mantienes relaciones sexuales por no perderle o enfadarle. Insultos. Amenazas. Sometimiento. Al intentar explicar cómo te sientes. Te hace sentir mal. Dice que estás equivocada y que actúa así porque te quiere. Culpabilización. Distorsión de la realidad. La violencia no solo se manifiesta a través de golpes o agresiones físicas, sino también a través de palabras, actitudes y gestos. Presta atención a las señales. Campaña para la detección de la violencia psicológica. Ante el menor indicio, yo me planto. Tienes que se manifiestan. Tienes que cumplir. ¡Suscríbete al canal!